7N Noticias Hola, aquí comienza una nueva emisión de 7N Noticias. Presentamos a ustedes los hechos que son noticia en las últimas horas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos. Un hecho lamentable que enluta al municipio. Se acerca una señora de 53 años a la estación de policía manifestando que al interior de la casa está el cuerpo sin vida de su hija, una jovencita de 15 años. Al parecer ella, digamos, la sumergió en el agua. Inmediatamente verificamos esa información con la patrulla del cuadrante y evidentemente se encuentra el cuerpo sin vida de una menor de edad. La Policía Nacional llama al CTI ese llamado para que a partir de los actos urgentes se establezca realmente qué fue lo que sucedió alrededor de este hecho tan lamentable, qué responsabilidad tiene esta mamá frente a esa escena que se presentó para ese día al interior de la vivienda y ya la investigación a través del CTI está adelantándose precisamente para establecer responsabilidad. Por orden judicial emanada de la Fiscalía General de la Nación, un procedimiento que realizó el CTI, quedaron a disposición de la autoridad competente por los delitos de concusión, de retención ilegal. Esta actuación no forma parte de la política institucional. Rechazamos contundentemente estas manifestaciones de los policías, estos malos procedimientos. En consecuencia, adelantamos la investigación igualmente disciplinaria para tomar decisiones sobre estos dos policías que han deshonrado la imagen de nuestra institución policial. Primero, agradecerle a la comunidad, agradecerle a la comunidad por las manifestaciones inmediatas. De esta forma actuamos de forma transparente frente a cualquier irregularidad que se presente en la actuación de los policías. Vamos a ser completamente drásticos en tomar medidas para evitar que se presenten estos hechos como los que se presentaron en ese sector. Muy enredado ese tema de los cuatro colegios que restaban en el convenio que habíamos hecho con el Fondo para la Infraestructura Educativa, que lo que persigue es mejorar la calidad educativa en el municipio de Tunja. Pero recibí una llamada en las horas de la mañana del director nacional del Fondo para la Infraestructura Educativa, el doctor Juan Carlos, y me manifestó que ya de manera definitiva estaba autorizada la sesión y que estaban en los trámites de formalización de la sesión a ese nuevo contratista que es GA Escuelas. Con él vamos ahora a iniciar todo el proceso pues de conocimiento, de socialización, de los proyectos, de los lugares donde van a construirse los colegios, recordarle pues a la comunidad que es Gonzalo Suárez Rendón, Julio Ciber y los dos nuevos, la normal Santiago de Tunja y la rural del sur. En Tunja existe una política pública de protección y bienestar animal. Está vigente mediante el acuerdo 0017 del 2015. Lamentablemente, por falta de interés político, por falta de voluntad, pues en muchos aspectos esta ha quedado en el papel. Hace un par de días, específicamente, le hice un requerimiento al alcalde Pablo Emilio Cepeda para que dé cumplimiento al artículo 9º de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal. El Centro de Bienestar Animal, ¿qué es? Es un centro especializado que debe contar con un espacio físico para jornadas de adopción, para jornadas de control de natalidad y para lo que muchas personas yo creo que están en el tema, les encantaría ver. Sería algo así como este hospital público veterinario para los perritos en condición de calle. Textualmente dice que este centro de bienestar debe prestar atención médico, veterinaria y quirúrgica para animales en situación de riesgo o de enfermedad o abandono. En breve, seguimos con 7N Noticias. Recuerda siempre llevar un casco cuando vayas en bicicleta o moto para tu seguridad. Un consejo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tom. Hemos trabajado en la construcción de 5 dimensiones que beneficien a cada boyacense. Una de ellas es la social con el sector infancia, adolescencia y juventud en el que buscamos fomentar la cultura y el arte en niños, niñas y jóvenes, en convivencia y respeto para descubrir y potenciar talentos por medio de 6 programas tales como juventud de esperanza, sistemas de información juvenil, yo si tengo arreglo, el estudio fuente de progreso, la juventud renueva, en joven es el futuro, convivencia igual a respeto más aceptación y arte y cultura para la vida. Por nuestros niños, niñas y adolescentes... La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro Raspa Millonario el mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Continuamos con 7 Noticias. Se realizó en el aeropuerto Juan José Rondón la inspección por parte de Aeronáutica Civil para el restablecimiento de esta terminal. La idea es que el municipio de Paipa, como lo han expresado sus empresarios en diferentes cartas a la alcaldía, es que este aeropuerto se convierta en el centro de operaciones de Boyacá. Con esto, logramos comenzar a mover todo lo que se requiere para que el aeropuerto comience a tener un movimiento más comercial y comencemos a dinamizar más la industria aérea en el departamento de Boyacá. Con este fin, hemos logrado que la alcaldía nuevamente retome los contactos con la administración de la Aeronáutica Civil, tanto como gobernación. Para esto, Servicio Aéreo Boyacá ha venido trabajando fuertemente y esperamos en el menor tiempo posible que nuestra empresa, Servicio Aéreo Boyacá, termine su certificación para estar completamente consolidada y tener aeronaves volando para el departamento de Boyacá. Queremos invitar a todos los habitantes de la jurisdicción de los 25 municipios a que participen en los diferentes talleres que está realizando la corporación en lo que tiene que ver con determinantes ambientales. Estos son procesos de planificación que nos definen áreas estratégicas, que nos definen áreas de rondas hídricas y a los cuales es fundamental y estratégico que acompañen y conozcan. Allí se resolverán las dudas, dónde están las posibles áreas que no podemos intervenir, cuáles son las áreas de conservación, de restauración, de recuperación, cuáles son las áreas que podemos usar para nuestros proyectos productivos, institucionales y demás. Gracias, estemos atentos a estas convocatorias que la corporación está realizando por todos los 25 municipios de la jurisdicción. Se subieron la invitación en el SECOP, en el instituto, para aquellas personas que quieran hacer parte de esta gran oportunidad que tienen los contratistas en Tunja. Allí se va a desarrollar la primera etapa de la sede administrativa del IRDET. Esto va a quedar ahí cerca al coliseo del barrio San Antonio. Bueno, allí se va a hacer, como lo mencionaba, la primera etapa de la sede administrativa, donde vamos a contar con las oficinas, pues porque el desarrollo deportivo que tiene previsto nuestro señor alcalde, el doctor Palomirio Cepeda, es que allí en el barrio San Antonio, quede Coliseo, quede Patinódromo, quede la sede administrativa de las instalaciones del IRDET, y otros escenarios que ya en su momento iremos contándoles, porque definitivamente Tunja en equipo se vislumbra como esa bonita oportunidad para el desarrollo del deporte y la recreación en Tunja en equipo. El mundo evoluciona, se revitaliza, y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza Tunja ahora la ve. La felicidad Tunja ahora la ve. La evolución Tunja ahora la ve. La sostenibilidad Tunja ahora la ve. Veolia ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario, el mejor plan de premios al mejor precio. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos 7N Noticias.